Y ahora con Esta cumbia la están bailando Allá en el DF la están gozando Allá en San Luis la están disfrutando Los light, la escala, la están tocando Ea, ea, la cumbia buena 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 Sabrosa En Conérico Yonix Martínez Siempre con la nueva era No está aquí No Esta cumbia la están bailando Allá en el DF la están gozando Allá en San Luis la están disfrutando Los light, la escala, la están tocando Ea, ea, la cumbia buena 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 En Manhattan La chiquis bailando Con el que nunca cambia de color El chico de amarillo Para que la suene mi carnal Memo Beats Sonido Tsunami Todo el staff técnico Esta cumbia la están bailando Allá en el DF la están gozando Allá en San Luis la están disfrutando Weblight, la escala, la están tocando Ea, ea, la cumbia buena 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 Y la hermosa Annalie Roque Y toda la nueva era ¡Epa! Ea, 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 la cumbia buena Ea, 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 ya, la cumbia vale ¡Ea, ea, ea, la cumbia Strike light! ¡Ea, ea, ea, y ae! ¡Ea, ea, ea, y ae! Gracias.